Gracias En el caso de los tubos también es súper recomendable por lo menos esperar un minuto de cuando tu prendes el equipo a darle un error porque el tubo se tiene que calentar para funcionar bien y también para un tema de protección trabaja mejor caliente el tubo incluso los estantivos dicen en mi caso el aplicador que tengo allá cambia mucho el tono cuando es un blackstar y el tono cambia radicalmente cuando has pasado 30 minutos o sea, tu partes con el equipo tocando y se escucha súper brillante el tono y empiezas a sacarle como presencia y pasas a la media o sea, claro, pasas a la media hora y empiezas a dar presencia porque se puede más cálido el tono entonces, ideal si das una tocata, uno de tu equipo dejarlo prendido unos 20-30 minutos una hora, y ahí tu llegas y sacas el stand-by y el equipo va a estar en su punto exacto se nota mucho eso y aquí Gracias. 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 La tapa del máster es que ellos utilizan los dos planificadores, la tapa limpia y la tapa distorsionada, en el caso de éste. Y acá me encuentro con el volumen master de recorte. Esto lo voy a encontrar solamente sobre la tapa de Power. Entonces aquí yo tengo un volumen general en el solteño No, me doy la pedaleza Esa es la instrucción de la novedad que me da la pedalera La pedaleza no está tan mal digamos Igual para hacer... de pedalera Igual anda cae, escambia No me va a estar bien Ahora, si me quedo corto en el caso de esto, va el sonido con tu stime Y en el fondo, mira, se lo pongo... Ahí estoy en un canal... Ahí estoy limpio, el stime suena así solo Eso es toda la distorsión que me da Como rock clásico 100% Mira, estoy con todo el fondo, drive en la mitad La máxima distorsión con todo el día, la máxima distorsión Súper piola lo que esté En cambio el drive que estoy ocupando como base, que es la máquina, es este 12. ¿Cuál es el tip para ocupar los top scrimers? Jamás con drive alto Siempre lo ocupáis con el drive en la distorsión La etapa de ganancia Entonces se la dejamos, por ejemplo... Ahí... Cuatro... Cuatro puntos, nada más Entonces... Y el level, el volumen, se lo va a ir fuerte Porque al fondo lo que tú quieres no es cantidad de distorsión, es energía Es volumen para reventar acá O sea, en el caso acá Después van a ver la diferencia de cómo funciona el stime con el equipo a tubo Y ahí se va... El equipo a tubo, ¿sí? Entonces mira, acá estoy... No, aquí para una búsqueda Y ahí voy En función de que cuando uno está haciendo una nota, el ruido desaparece Entonces claro, si toca una nota pura Lo pagué justo Ahora, ¿cómo suena de verdad? Está dando una porción de ruido más o menos considerable Ese es el efecto del pedal conectado al retorno Ahora voy a hacer la conexión ocupando el planificador del equipo No le estoy con la conexión acá Voy a tener que ejercer un poquito de esfuerzo Porque lo que quiero es que la señal de la guitarra se vaya al planificador Entonces, lo que voy a hacer es Voy a traer el guagua primero Que en la primera etapa de cuando uno pongo un guagua El guagua nunca va en el club ni nada El guagua te modifica la señal de la guitarra del equipo Entonces, la guitarra va a estar directo al cuadro del equipo Entonces, la guitarra va a estar directo al cuadro del equipo ¿Cierto? Pero no tengo efectos ¿Cómo lo hago con el delay? ¿Qué pasa? Si yo pongo Si me voy directamente hasta dos pedales que tengo acá Y me voy al pedal Aquí estoy sacando los delays ¿Cierto? Lo eco y todas las cosas Esto ya tiene bastante distorsión Y va a levantar, digamos, el... Todo lo eco y todo lo que me está dando esta cuestión Me va a estar levantando esto antes Pero lo peor de todo es que ese delay Va a estar levantando el planificador Donde ya hay otra etapa de distorsión Entonces, cada uno de los delays No va a sonar como un eco De lo que se hizo con distorsión Sino que va a sonar como una guitarra Que está tocando repetidas veces Me acaba en distorsión Y me da saturar el efecto De hecho, podríamos pulsarlo Para que vean como suena el plantón Y... 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 Vamos a poner la prueba Entonces... Movil acá Acá... Seleccionaba Ahí Y este es el que va al equipo Entonces... El equipo va para allá Entonces... Acá estarían también con el delay Al precio O sea, nos estoy ocupando de los efectos del equipo A ver... Acá... Ah bueno... Tiene un interruptor de ruido Si yo estoy, voy a suceder, si me he hecho un poco de agua Voy a hacer el tigre, ¿cierto? Si pongo el canal distorsionado al ampli En este caso el 10S, ¿no? No se duro, ese es el canal distorsionado ¿Ok? Ah, no es así que está bien, o sea como... Nada más tuyo Pamela El canal distorsionado Temos unalah Peña